¡Hola, hola a todos! ¡Hola mamayitas! ¡Hola papayitos lindos! ¡Levántese! ¡Despiértese! ¡Vaya a prepararse algo rico mamayita linda! ¿Cómo han estado en este lindo y hermoso día que nuestro Padre Celestial nos ha regalado? ¡Vivito! ¡Coleando y respirando mamayita linda! ¡Echémosle ganas a la vida! Pero ¿sabe qué? En este rico y delicioso momento mamayita, ya la tripa me hace churruli. No, mentira corazón, ya comí pero tengo ganas de una cosita antes de irme a poner la peseta al sillón. Pero ¿saben qué? Ahorita les traigo algo rico, fácil, fácil, fácil para que usted vea la moneda del... ¿Cómo que dicen allá en El Salvador? La cara de la moneda de otro lado, dicen allá en El Salvador. Porque hoy salvadoreña ni usted. Así que miren, ¿qué es lo que vengo preparándole en este rico y delicioso momento mamayita? Aunque usted no lo crea, pero lo va a ver y lo va a practicar. Es una rica y deliciosa pizza de arroz. ¡Ay, chulito! Ustedes son los inventos. Mamayita linda, lo que usted va a ver en este espacio y en este momento son cosas que usted tiene en la casita. Son cosas conocidas, cosas de bien, no de mal, porque le van a hacer bien a beneficio de su cuerpo y de su estomaguito. Estomaguito, miren. Así que, barriga llena, corazón contento, ¿verdad? O estómago lleno, corazón contento, ¿verdad? Así que, mi modo, tenemos que comer algo mamayita linda. Pero miren, 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 miren. Mira, 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 corazoncito. Pero ¿saben qué, mamayita? Yo tengo arroz frío o helado o sobrante. Yo no sé cómo usted le podrá decir. Este arroz yo lo hice ayer. Miren, les voy a dar la cachona suya. Este arroz yo lo hice ayer. Miren lo que vamos a hacer. Solo vamos a ocupar un arroz así blanco. Chache, pues, de un día antes. Miren, vamos a poner tres huevos. Tres huevitos. Miren, tres huevos. Esto es chiche, mamayita linda. Esta pizza de arroz. Mire, usted sabe que la pizza es pan, ¿no? Ajá. Más que ahora hoy en día han salido unas animalitas que... Más talludas que a ver qué. No sé cómo se llaman, pero a veces esta hipota trae una. Usted toda dura. Y yo, miro que las comen usted. Y miren, y le digo, yo te voy a dar una de arroz. Vaya cosas, ahí que ya está sentada esperando la pizza. Ajá. ¿Sí? Así que, este... Vamos a hacer una rica y deliciosa pizza de arroz. Mire, esto... Ay. Bueno, pues, no tengo... Pero vamos a practicar con esto, ¿va? Que metí lavar los trastes a la lavadora. Y no... Y no, no tengo temerón. Mire, vamos a darle una media batidita. Una media batidita. Una media batidita. Para la pan, pan. Vamos a echarle un poquito de... ¿Qué es? El sazonador total. Uy, I'm sorry con excuse, mire usted. Un sazonador total, mire usted. El huevito, es para que agarre otro saborcito rico. Usted sabe que este sazonador total trae de todo un poquito ahorita. Miren. ¿No? Ay, qué rico, mire. A batir bien nuestro huevito. Miren. Aquí voy a poner a calentar mi cacerolita. Aquí a lo lejito, pero usted ve, corazón. Miren. Ya puse a calentar mi cacerolita. Y ahorita aquí tengo un poquito de arroz. Lo que voy a hacer, voy a mezclar el arroz con el huevo. Y vamos a hacer una tortilla. Miren. Ahí todo va calculado, mamayitas. Todo, todo va calculadito. Este es arroz de un día antes, mire. De un día antes este arroz. Vamos a hacer la tortilla. Esta pizza de arroz es súper fácil. Le va a gustar a usted, a sus hijos, a quien se la coma, mamayita. Van a quedar fascinados y encantados. Porque usted sabe que aquí vamos a formar la tortilla, mire. Y usted a la pizza le puede poner lo que usted quiera. En este momento solo le voy a poner lo que come Popeye. Popeye el marinoso. Se llama espinaca. Queso mozarella. Tomate. Voy a poner este jamón de pavo. Un poquito de jamón de cuchito. Salsa de esta encima. Y quesito, mamayitas lindas, mire. Y quesito, corazón, mire. Vamos a batir nuestro arroz. Aquí está el arroz con el huevo y un poquito de sazonador total, mire. Aquí yo tengo mi aceite. Y lo que tengo que hacer, mire, es nada más y nada menos untar nuestra cacerolita. Este de corazón. Mire. Usted sabe que está en la cocina de Chulita TV y ella no es nada de, 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 así que tenga todo listo y preparado. No, mi corazoncito lindo. Ahorita vamos a ponerle un tantito de aceite de oliva. Mire. Vamos a tener dos opciones. O hacerla aquí en la estufa o meterla allí al horno, mire. Vamos a bañar bien la cacerolita aquí. Y luego, mire, ya tenemos nuestro arroz y le voy a poner aquí. Y la voy a poner toda aquí y la voy a dejar que se me... Ya la voy a regar. Ay, yo creo que me están viendo, mamayitas chulas. Miren. Aquí está. A formar una torta. Una torta, digámoslo así. Una tortilla. Miren. A formar una tortilla y que se nos cuaje bien, que se nos cocine bien. Y cuando se nos cocine de encima, le damos vuelta con un plato y ya al siguiente lado, ya lo empezamos a decorar. A ponerle todo lo que vamos a poner. Y luego, si como no la queremos meter al horno, no te la vamos a hacer esta pizza de arroz aquí arriba. Miren, mamayitas chulas. Y papayitos chulos. Súper ricas, súper deliciosas. Y de algo, téngalo por seguro que le va a llenar el estómago. Así que, y su pancita se lo va a agradecer. Miren. Lo dejamos unos minutos a que esté. Le damos vuelta y de ahí venimos con lo demás. Entonces, mi chula hermosa, esta mi tortilla ya está de darle vuelta. Lo que voy a hacer, voy a poner un plato. Miren. Vamos a poner un platito aquí. Le unté un poquito de aceite. Luego lo voy a tapar y le voy a dar una vuelta. Miren. Voy a dar. Entonces, miren. Porque a veces está caliente. Miren. Ahora dale vuelta. Ahí está, miren. Ahí está la patada. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este momento? Vamos a poner un poquito de salsa. Miren. Vamos a poner un poquito de salsa de esta de. Yo le voy a poner con sabor a queso. Puede poner salsa para, especial de esa que hay para pizza. No importa. De cualquiera, la que tenga ahí a la manita. No se vaya a poner mucho gasto. Miren. Aquí, yo estoy usando una de con queso. Miren. Vamos a regar, miren. Aquí va bien regadito todo. Bien regadito. Ahorita ponemos una capita de queso. Una capita de queso. De queso mozzarella. Queso de mozzarella. Ay, miren. Donde pegó. La voy a sacar para mientras, para que no se me vaya a quemar el otro lado. Y le voy a bajar el pollito. Miren. Vamos a poner queso mozzarella. Aquí no hay nada que usted no conozca. Vamos a poner una capita de espinaca. De espinaca. Miren. Nuestra pizza va a quedar, mamayita linda. De rechupete. Y aquí no hay nada que usted no conozca. Corazoncito lindo. Miren. Ahorita vamos a poner el jamoncito. Miren. El jamoncito, corazoncito. Si usted la quiere meter al horno, también puede meterla. Ajá. Miren. A la horno, si usted tiene. Miren. Vamos a ponerla de regreso al pollito. Vamos a poner otro poquito de... Miren. Ahí está nuestra pizza de arroz. Miren. Rico, mamayita. Vamos a poner un poquito de este jamoncito porque a mí me gusta mucho. Miren. Usted la va a adornar ahí todo lo que quiera y ponerle todo lo que quiera, corazón. Acuérdese que la camita es de arroz. Miren. Y vamos a poner un poquito de tomate. Tomate encima. Tomate picado. Tomate picado. Miren. Aquí está. Nuestra rica y deliciosa pizza. Miren. Miren. Vamos a poner extra queso. Queso mozarella. Miren. Extra queso. Pero que esto sí me fascina a mí, mamayita. El queso mozarella. Miren. Extra queso. Esta pizza, mamayita, es una... Una medium o una personal. ¿Ah? ¿Cómo la quiere usted? Miren. ¡Ju-jú! Vámonos, chile verde, que no tronan, pistoleta. Miren. Vamos a pegar más tomatito, más color. Miren. No, corazoncito. Vamos a poner, aquí tengo yo un poquito de perejil con ajo. Poquito, poquito, poquito perejil con ajo. Miren. Perejil con ajo. Poquitito. Usted sabe que sepa pizza, corazón. Miren. Un tantito así de orégano. Tantito, tantito, tantito. Miren. Amorazo. Sazonazo. Y vámonos, chile verde, a taparla, se ha dicho. Miren. A jueguito lento. Si usted quiere que se le dore encima, belenguénla, metemos adentro del horno. Miren. Rápido. Todo va al cálculo, corazón. Miren. Aquí entre unos 10 minutos o unos 5, vamos a ver. A jueguito lento. Miren, para que no se nos queme la camita. Y ya venimos con la pizza ya terminada. Saluditos y muchas bendiciones. Miren que rica está quedando mi pizza de arroz. Ok. Cuando ya está en este momento así, si usted quiere puede ponerla en el horno. Para que se le dé como una capa doradita. Si usted quiere, es opcional. Yo le voy a meter al horno un ratito. Un ratito. Solo para que agarre tono dorado. Ya estuvo. Ahora sí, mamayitas. A comer pizza, se ha dicho. Mire, fresquita, corazoncito. Hecha por sus lindas y hermosas manitas. Así que, corazón, vámonos para el platito. Nada, nada, nada de pegado, mire. Nada, nada, nada. Ahorita la ponemos en el platito. Ay, ay, ay. No me había acordado que la tengo en el horno. Mire. Averígolo. Verme. Ya la voy a poner. Ay, que tengo ocupada la mano. ¡Tarán! Ahora sí, mamayitas. Mire, mi rica y deliciosa pizza de arroz. Mire, con vegetales y ñami, ñami. Adentro, como usted peque. Miren, corazón. Mire, y se la llamo y se la pongo en el platito, mire. A servirle la pizza a la princesa llave. Ñami, ñami. Mire, qué rica y deliciosa pizza de arroz. ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo te quedó el ojo, mamayita? Se mira, huele rico esta pizza de arroz. ¡Yummy! Ahorita te traigo el cuchillo y la... No, para así, más que no tenemos, voy a comprar una en Amazon. ¿Qué? Una cosita para... No, no, no tengo. Pero con un cuchillito. Ahí la lleva. Hoy sí, María José, no tenemos una apartada en un cortador de pastel. Sí. Ahí está la rica y deliciosa pizza de arroz, miren. Con una rica y deliciosa cola champán allá que no puede faltar. Miren, babayita. Ahí está, miren. Ahí está, pude. ¿Ves? Rico, 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 rico. Miren, delicioso. Ahí está, miren, 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 miren. Es lo que le gusta a la María José. Dios mío, Dios mío. Ahí está, ¿eh? Miren el queso. Miren el queso, baby. Ajá. Muy rico, ¿eh? Deliciosa la pizza de arroz. Miren, corazón. Aquí está la suya, está la mía. Miren, ahí está, ¿eh? Bien hechita, miren, corazón. Ahí está la María José, ya se sirvió su pedazo. Y ahora quedamos aquí. Así que, saluditos. Vení. Con una rica y con la champán. Cabal. Que no puedes, falsa. Rica, piensa en casa. Miren, miren. Echa en casita, miren, con sus propias manitas. Rico. Díselo a un bichito, esto le va a gustar. Cabal. Le gusta a mí, le va a gustar a esa niña y a mí. Bendiciones. Ñami, ñami. Rico. Bye. 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 Bye.